Bienvenidos a PS Tutoriales, yo soy Cristina y en este vídeo vamos a ver la técnica de extracción de fondos utilizando para ello los canales de nuestra imagen, así que vamos allá, vamos a abrir una imagen para practicarlo. Yo os dejo varias imágenes, con muchas de estas podéis practicar varias técnicas, en este caso vamos a abrir la que dice canales directamente y vamos a tratar de recortar esta imagen, como veis en principio es una imagen que tiene muchísimos detalles y de otras formas sería bastante complicado recortarla, así que bueno, vamos a hacerlo con los canales de nuestra imagen. Antes de nada podríamos hacer un recorte de aquellas zonas que sí podríamos recortar utilizando otras técnicas, por ejemplo, en esta imagen con la pluma podríamos hacer el trazado de toda esta zona de la chica porque esa zona en principio podemos recortarla bastante bien, entonces vamos a hacerlo y así vemos también pues sobre la marcha como es el recorte de una imagen en realidad, que muchas veces vamos a tener que utilizar técnicas combinadas o herramientas combinadas. Vamos a empezar con la herramienta pluma haciendo un trazado de las zonas de la chica que sí que podemos recortar bien, que básicamente es toda la parte de abajo y dejaremos la zona del paraguas y de este velo para recortar con canales. Así que vamos a empezar, me acerco y empezamos el trazado de la chica. No voy a explicaros cómo hacer el trazado porque tenéis ya un tutorial de la herramienta pluma, así que voy a pasaros esto a cámara rápida. Bueno pues como veis ya tengo el trazado hecho en toda la imagen, sé que me vais a decir pero tú no, no, no. Bueno si vas a explicar el recorte por canales, pues sí pero a veces, la mayoría de veces para recortar bien una imagen tenemos que combinar varias técnicas. El trazado con la pluma lleva su tiempo pero yo os aconsejo que aquellas zonas que os permitan utilizar otras técnicas u otras herramientas que lo aprovechéis y lo hagáis. A mí por ejemplo aquí me permite prácticamente toda esta zona de la imagen utilizar la pluma, así que lo voy a hacer porque la pluma me va a dar un recorte muchísimo más perfecto que lo que me va a dar los canales. Los canales son muy buenos para recortar zonas complejas pero también es verdad que en muchas ocasiones dejan un residuo bastante molesto que luego hay que arreglar con otros métodos. Entonces, ¿son buenos los canales? Sí pero no, depende de la imagen. Una vez que tenemos esta selección hecha vamos a guardarla para utilizarla más adelante. Vamos a ir aquí a selección y le damos en guardar selección y vamos a ponerle un nombre. Por ejemplo, yo le voy a poner máscara de capa y esta selección vamos a guardarla en un canal nuevo. Este nuevo canal que se nos cree va a ser un canal alfa, entonces vamos a darle en ok. Con control de ya podemos sacar la selección y despreocuparnos porque esta selección ahora está aquí en los canales. ¿Veis? Este canal nuevo que se ha creado se llama máscara de capa y ahí está la selección que acabamos de hacer. Ahora en la ventana de canales, ya sabéis, ventana, canales, vamos a ver cuál es el canal de nuestra imagen que nos ofrece un mayor contraste. ¿Qué quiere decir esto? Pues vamos a ir uno por uno viendo cuál nos ofrece más contraste entre el fondo y el elemento que queramos recortar. Es decir, el fondo en este caso está blanco, pues lo que queremos recortar tiene que quedar negro. Entonces vamos a ver canal por canal, rojo, verde, azul, cuál nos da mayor contraste. Y yo creo que el que mayor contraste me da... A ver, rojo, verde, azul... Creo que me voy a quedar con el azul. De la chica no me preocupo mucho porque en realidad ya la tengo recortada aquí en la máscara de capa, pero me interesa sobre todo este velo y el paraguas. Entonces voy mirando... Sí, me voy a quedar con el azul. Duplico el canal azul arrastrándolo al icono de aquí de canal nuevo y me crea otro canal alfa que es un canal que se llama azul copia. Esto lo podemos renombrar y llamarle perfección. O no, venga, vamos a llamarle recorte canal. Este canal, al ser una copia, podemos alterarlo que no va a afectar a nuestra imagen. Entonces vamos a abrir los niveles con control L y aquí podemos manejar los niveles de este canal para hacer que todavía el contraste sea mayor. Queremos que lo negro sea más negro y queremos que lo blanco sea más blanco. Entonces manejamos aquí los medios tonos, las sombras y las luces hasta obtener un buen contraste. Insisto, yo quiero la zona del gorro y la zona de este velo o este tul y el paraguas. Ya lo tengo. Le damos en OK. Y ahora con un pincel o bien con la herramienta sobre exponer y sube exponer vamos a lograr separar todavía más el fondo del elemento a recortar. Con sobre exponer y sube exponer podemos hacerlo, pero si no también con la herramienta pincel. Con la herramienta pincel nos vamos aquí, cambiamos el modo a superponer y con color negro podemos pasar sobre las zonas negras para hacerlas todavía más negras y con color blanco, como frontal, pulsamos la tecla X, pasamos sobre las zonas blancas para hacerlas todavía más blancas y de esta manera es como vamos logrando tener aquí una buena transparencia. Hay zonas, como por ejemplo esta de aquí del paraguas, creo que se llaman ballenas, las ballenas del paraguas que están en color blanco. Entonces vamos a cambiar a color negro como frontal, ponemos el pincel en modo normal y directamente pintamos sobre ellas. De aquí a aquí, vamos a hacerlo con una opacidad del 100%. Hacemos un clic en un punto y con la tecla Shift podemos hacer una selección recta. Otra aquí, tecla Shift, también esta de aquí, también esta zona de aquí del paraguas. Esto en realidad es un pequeño detalle, pero nos queda mejor si se lo seleccionamos. Por lo demás, pues como os he dicho, modo superponer y con color negro pasamos por esa zona. Así, sin miedo, porque el fondo ya lo tenemos blanco o prácticamente blanco. Cambiamos a color blanco y pasamos. Y este fondo se hace todavía más blanco, ¿veis? Cambiamos a color negro y vamos a pasar ahora por esta zona de aquí de la malla. Fijad como se nota muchísimo más. Incluso aquí en el pelo. Voy intercalando color negro, color blanco, color negro, color blanco, ¿veis? Para ciertas zonas puedo poner el pincel en modo normal y pintar directamente, como por ejemplo por aquí. Bien, cuando más o menos lo tengamos, que yo creo que ya lo voy teniendo, vamos a cambiar a superponer. Ahí está. Vamos a volver un momento aquí a la máscara de capa y vamos a hacer control más clic sobre ella para tener esta selección. Lo que significa que todo esto que está dentro de la selección ya lo teníamos seleccionado de antes aquí en la máscara. Entonces, con el pincel en color normal vamos a pintar todo esto de negro porque todo esto ya lo teníamos seleccionado de antes. Sin problema, ¿vale? Simplemente tener cuidado en la zona del paraguas, pero lo demás lo tenemos. Así que voy a pintarle esta zona de aquí de la pistola y todo lo demás lo pinto sin problema. ¿Veis? Al final de lo que se trata con esto de los canales es de lograr una máscara, una máscara nueva. ¿Veis? Bien, quito la selección con control D y ahora mismo lo que está en color negro es lo que se oculta. A mí me interesa que sea al revés, que lo que esté en color blanco sea lo que se vea. Entonces lo voy a invertir con control I lo invierto. Ahora mismo lo que está en color blanco es lo que se ve y lo que está en color negro es lo que no se ve. Aquí si os fijáis me ha quedado como gris, así que voy a el pincel superponer y pinto sobre esta zona sin miedo porque lo que está blanco ya va a quedar blanco. Muy bien, pues fijaros lo que tenía antes, que era esta máscara de aquí y fijaros la que he conseguido ahora, que es muchísimo mejor. Así que me voy a quedar con esta, la que pone recorte canal. Podéis ver pinchando ahora sobre RGB y visualizando la de recorte canal, pues como se vería sobre un fondo. Y luego lo podéis perfeccionar todavía un poco más. Pero vamos a ocultar de momento recorte canal, visualizamos solo el RGB con los tres canales. Volvemos a las capas y nos vamos a ir ahora aquí a selección, cargar selección. Y tenemos para cargar las dos selecciones que hemos guardado, la de máscara de capa y la de recorte canal. Vamos a elegir la de recorte canal, selección nueva y OK. Y ahora con una máscara de capa, desde aquí abajo la creamos y ahí tenemos a la chica perfectamente recortada. Vamos a ponerle por debajo un fondo, así que archivo, colocar. Y vamos a ponerle por ejemplo este cielo, que se vea en toda la imagen. Y ponemos el cielo por debajo de la chica. Y como veis, pues ahí se vería. Podemos ponerle también una capa de color uniforme, el color que vosotros queráis. Y como veis, pues dependiendo del color que sea, se verá mejor, se verá peor. ¿Veis? Vamos a cambiar. Dependiendo del fondo, se va a ver mejor o se va a ver peor. Tiene un ligero halo blanquecino en general, porque el fondo era blanco y ha contaminado un poco los colores de aquí. Una forma de poder recuperar totalmente el color negro original del paraguas, es combinar esta técnica con otras. Como por ejemplo los modos de fusión, que yo os expliqué en otros tutoriales. Este, por ejemplo, aquí el velo que se ve súper blanco, pues lo que podemos hacer es seleccionar esta parte de aquí del velo con el lazo. Algo así. Vamos a probar. Duplicar la capa de la chica, arrastrándola aquí al icono de capa nueva. Y la capa de abajo es la que pondríamos en un modo de fusión. Por ejemplo, vamos a probar con multiplicar, porque el fondo era blanco, ¿verdad? Y entonces aquí, en la máscara nueva, lo que haríamos sería borrar sobre la máscara esa zona del velo, solo esa zona del velo. Y como veis, ya veríamos el velo original, que era en un color oscuro, ¿vale? Y lo bueno es que podemos probar otros modos de fusión, porque esta capa ya la tenemos recortada con los canales. Incluso podríamos probar, por ejemplo, su vez poner color. Esto lo que hace es hacerlo todavía más oscuro y me corrige también esa tonalidad blanquecina que tenía el paraguas. Porque lo que estamos viendo aquí únicamente es esto, ¿vale? Y como veis, combinando al final varias herramientas, varias técnicas, pues obtenemos un recorte bastante aceptable. Esto es todo por este vídeo. Nos vemos en un próximo tutorial. ¡Gracias!